Y si hablamos del Betis, y si hablamos de los partidos que se disputarán en esta jornada, qué mejor momento para la Agenda Chevron, porque la Agenda Red Gold llega a ustedes gracias a Chevron, Luricantes Premium, para que sepas dónde juega tu equipo favorito y lo sigas cómodo y seguro junto a la mejor compañía. Chevron, distribuido en Chile por S-Max. ¿Cuáles son, Nicolea? Cuéntanos, por favor, los principales partidos de esta jornada. Los principales partidos del día de hoy todo comienza, bueno, comienza de temprano con lo que es la Europa League desde las 14.45, se destaca el partido entre Lazio y el Porto de Portugal, pero está todo centralizado en el gran partido que se espera para las 17 horas, que es el partido de Maradona, le han puesto, porque se enfrenta el Napoli frente al Barcelona en el Estadio Diego Maradona de la ciudad del sur italiano, precisamente a la misma hora, 17 horas, juegan el Real Betis contra el Zenit, y a las 18 horas, partidazo en Concepción, Universidad de Concepción, recibe a Cobreloa por el torneo de primera vez, no va a estar el Pájaro Gutiérrez en el elenco loíno, y para cerrar, lo decía nuestro querido Maguita, 21 horas está programado el duelo entre Cristian Garín y Alejandro Tavilo por los octavos de final de la TP 250 de Santiago. Claro, y si hablamos de partidos también, el Barcelona de Xavi va por su partido de vuelta y seguir con vida en la UEFA, y por supuesto podemos apostar por este partido en KTO. Si le apuestas 10.000 pesos a que ganan los catalanes, y además otros 10.000 a que se clasifican, te podrás llevar 44.000 pesos para disfrutar este último fin de semana de febrero, porque en KTO sabes que apuestas y ganas de verdad. Nos metemos en materia de Colo-Colo, porque Colo-Colo tiene... Tiene... Tiene...